En cuanto a la violencia de género, otorgamos casi 88 mil instrumentos de detección aplicada a mujeres, dando atención a más de 2 mil víctimas de violencia física, psicológica, económica o con abandono, y a 219 pacientes víctimas de violación sexual. Además, se realizaron 793 sesiones grupales a 230 mujeres víctimas y a 143 hombres agresores que decidieron modificar su conducta y se capacitó a más de 2 mil trabajadores por la salud en materia de atención.